Lo que yo voy a proponer se llama la rebaja, entonces lo primero que quiero que hagáis, pero muy rápido, es que cada uno tenga una subadera o una subadera. ¿Las tenéis? Sí. Bueno, os voy explicando. Vale, el juego va a consistir en tres rondas, tres varias, tres otras rondas, pero con una idea básica, o sea que en las tres rondas se va a repetir ese vídeo. Todas las subaderas van a estar en un lado del otro, y todos los demás están en el otro, entonces la idea es como el de la silla, es decir, habrá menos subaderas de las que jugadores hay, y todos tendrán que ir por la subadera y habrá una persona, dos personas, tres personas que se quedarán sin ir. Entonces esa queda eliminada, esa es la idea básica del juego, entonces, ¿qué pasa? que la primera ronda, por ejemplo, la primera persona que se quede eliminada, se va a quedar sin jugar toda esa ronda. Por eso habrá tres rondas con tres juegos diferentes, pero la idea básica es esa, ¿vale? Es decir, yo iré quitando subaderas, a lo mejor la primera vez quito una subadera, pero la segunda vez quito dos, quito tres, para que sea más ágil y así los del tiempo hasta la segunda ronda, ¿vale? Entonces colocamos todas las subaderas en la línea de, o sea, en la pista de paluncesto detrás de la línea blanca, más o menos. ... ... ... Gracias. 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 Lugía, igualmente se podían poner ahí en medio . Si yo es, porque estos estén activos. ¡Eh! 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 ¡Transporto! ¡Eh! ¡Transporto! ¡Transportame! ¡Eh! ¡Qué haces! ¡Ah! ¡Nadie! ¡Aquí no hay allá! ¡A ver! ¡3 por 9, 45! ¡Se ha caído todo el mundo! ¡3 por 9, 45! ¡Venga, vamos! ¡Ya estamos apañados! ¡3 por 9, 24! ¡3 por 9, 27! ¡Claro que es 27, Manu! ¡Claro! ¡Anda! ¿Y allí cuánto era? ¡Ahí eran los impactos! ¡Ah, pero! ¡Con la suerte! ¡No! ¡Ándale la regla! ¡Ándale la regla! ¡Éndale! ¡Vamos! ¡ELLA! ¡Ahí��! ¡Ó ya se ha saqueado una regla! ¡Yo ya se que está por aquí! ¡Muy bien! ¡Yo ya ya! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡ way ya sea! y mirándolo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 los dos aquí los tres ahí y los cuatro aquí si los dos aquí los tres aquí y los cuatro aquí y los cuatro aquí ¡Gracias! 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 Chicos, se at 길 Chaptered her. Chicos, un momento, ¡v a su ladera, pero no vamos a pelear por él! mensaje del driver y se trata de venir hacia la sudadera hacia los ruedas del pitötor de Bayer saltándolas por encima de las dos bañas. Por ejemplo, salta una baña, salta otra, viene corriendo, se pone una sudadera y hasta que no se la ha puesto, no puede volver. Vuelve, no salta la baña, es decir, vuelve corriendo. Y la otra lleva al siguiente compañero. El siguiente compañero sale y hace lo mismo. El equipo que más tarde en hacer el circuito, es decir, que todos los integrantes hagan el circuito, pierde. ¿Vale? No, la vuelta corriendo normal, girando el reo al compañero, ¿vale? ¿Vale? Hay que ponerse la sudadera. ¿Vale? ¿Preparados? No, la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mierde. ¡Gracias! ¿Vale? ¡Los puntados! ¡Los puntados! ¡Va aquí rápido! El equipo... El equipo es el que tiene menos personas. ¿No se atreven a hacer esto? ¡Vá, don camera! ¡No, no va! No, no va! Ahí son 7 Albel ita ción igual cuáles son 7 ¿Ha sido preparado el primero?